Tranjones, invaden mi piel, rosas, demonios y ángeles Convívenme en mi cuerpo eternamente El fuego eterno de un gran dios cubre mis brazos y el dolor Arde en mis venas sin hacerme daño Las agujas golpearán y mis manos crearán los deseos de tu corazón Las agujas golpearán y tus manos crearán los deseos de mi corazón Tintas y sangres se unirán mezclando sueño y realidad Colores y sombras creando un nuevo mundo Donde mostrar tu libertad, tu rebeldía y tu soñar Tribales ancestrales adornan tu vida Las agujas golpearán y mis manos crearán los deseos de tu corazón Las agujas golpearán y tus manos crearán los deseos de mi corazón Deja correr la tinta que tu piel sea como un lienzo Donde expandir tu universo Deja volar tu mente y expresar libremente Ilustrando tus vivencias Tus recuerdos, tu ilusión Tus amores, tus amores, tu pasión Te alineados con poesía Tinta y sangre se unirán Arte y vida crearán Una historia por contar Las agujas golpearán y mis manos crearán los deseos de tu corazón Las agujas golpearán y mis manos crearán los deseos de tu corazón Las agujas golpearán y mis manos crearán los deseos de tu corazón Las agujas golpearán y tus manos crearán los deseos de mi corazón Gracias.